Estamos aquí en el nuevo Lightly League of Legends Y en este caso estamos en una partidita con Fizz Estamos en URF que muchos me lo habéis pedido Y sé que, sé que muchos te quedan de que lo trajese Y bueno, lo voy a traer en 2.0 Así un plan, un completo, un all-in Y bueno, eso que espero que os guste Y la pondré, iré cortándonos así un poquitín Para que no se haga muy largo Y nos vemos, pues ahora ya, en la partidita Hasta ahora Madre mía, como hemos estado poniendo ya, chavales Esto lo hemos ganado hace rato, en verdad A ver si conseguimos el level 2 antes Ahí estamos Hasta luego ¡Ah, el bicho! Es cobrirte el truco para ganarle sí o sí Es tirar la E después de él Ya está No tiene otra historia No está matando ninguna puta, eh Ninguno de los dos, te lo juro Lo mato Se muere, se muere, se muere ¡Vámonos! Es que es el truco O sea, tienes que tirar la E y ya está La E después de él y ya está Si se toca a Fizz, que Fizz está jugando un huevo Si se toca a Fizz contra Fizz La E después de él y la ganáis ¡Vamos! ¡Mueve mucho, vale! Vamos a ir a por AP a muerte Vamos a ir a por el Liche primera O sea, es un poquitín de daño Miren el pechame ¿Ves? Esa es Si el que la tire primero Pues se toca aguantarla Otra vez muerto ¡Madre mía la paliza que le está cayendo a este hombre! Es que es el truco, gente Es el puto truco Es el truco O sea, solo hay que hacer eso Voy a ir para abajo Vamos a pusear esto Y nos vamos para abajo Ahí va a hacer un poco de roaming, ¿no, chavales? Ya que a este tío le está esperando Lo que es una putísima paliza Toda la E, toda la E Va, se ha muerto Easy Easy, guys De caliente, ¿eh? A ver, salta No muero con la W No muero con la W, tío ¿Qué es eso? Ah, el shutdown, lol ¿Veis? Es que El que la tire primero El que la tire primero pierde Porque se esquiva Con C, igual con el ulti Ay, pese a la estrenada ya Toma, en el culito En el culito, papi Vamos a pusear Hacer pressure A ver si podemos ramear Lo que pasa es que el tío también va a pusear fácil Va a tirar CP, creo yo ¿Qué lleva? Lo mismo que yo, joder Ah, no Ahora Como no lleve la cosa esa No voy a dar lo mismo que yo Madre mía, el timing Increíble Toma Lo que te ha encontrado Cuando has caído, chaval Vamos para abajo Joder, sí, vamos Tenemos el ulti en 5 Es que ese estúpido Es de lo más roto No quiero tirarla, ¿eh? Porque quiero venir aquí Madre mía LeBlan también te queda un asco Acojonante Paso Hasta luego Aquí podemos tirarla de primero Porque no se nos puede tirar Mira, mira Que la paliza que le cae, chaval Este tío está más fuera ya Va a raquetear Es que Si yo fuese ese feed Habría raqueteado ya En urn Mira esto No, pero en serio Tiene que estar cistadísimo Claro, está quedando la paliza muy rica Estás tonto, ¿no? Venga, hasta luego Sí, sí, sí Salta, salta Salta, pequeña langosta ¿Eso de dónde era? Salta, salta Pequeña langosta Eh, eh Oh, oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Gente, incluido yo El farmeo ya no existe Hostia Que aquí Aquí oigo Ha muerto aliado Aquí La gente le ha muerto aliado Pero yo digo Aquí hay una kill, ¿sabes? O igual que me revienta la puta Tonto Que eres tonto Del to No pa' un rato, no Tonto Del to Pa' siempre Tonto Que no Pues muy sano Sanísimo, de hecho Más sano imposible Más sano imposible, de verdad, eh Me hacen a Isa luego Tiene muchísimo baño Es que son todos prácticamente a P A Isa, Zonia, Rabadón Y si es un Luden Me va a tirar la torre el cabrón este, tío Que lleva Buah No lleva nada Prácticamente No Joder Dios Puto Kha'Zix Kha'Zix es lo más roto Lo juro Junto con C Kha'Zix es lo más roto aquí Es que es acojonante El puto Kha'Zix de mierda Es acojonante Es acojonante Es acojonante Que no me da tiempo Castear las habilidades, tío O sea, no me da tiempo Físico Buah, mía, que buena Joder Es que no puedes hacer nada Contra eso, tío De verdad Que roto está O sea, os recomiendo que banéis Mil veces antes A Gha'Zix Y a C Antes que Leyblan A Ciro O cualquiera de eso Os lo digo en serio, eh O sea, sin ninguna duda Pero es que Ni os lo planteéis Es imposible este tío O sea El que tenga Un Kha'Zix En el equipo Es hacer la partida Así Tal cual Es que mira O sea, es imposible Es imposible Como Simplemente me tira Qs en la boca Y me revienta Cuidado Muérete, cabrón Hasta luego Vámonos Fíjate a mí Está roto un rato Hay que reconocerlo Me podría Masear la Q En verdad Pero no sé Maseando a la W Ya es Por masear algo Si te digo la verdad No voy a mentir Tío No le palante Como lo talicante Es que la última Que se detiene, tío 15 segundos Flipas Llego, llego, llego Llego, llego, llego Llego, llego, llego Ahí va Que buena Oye, el bicho Vamos Esa cira buena Que me ha hecho el carro Ahora mismo Joder Estoy saltando torreta ¿Que lo he matado? ¿Que cojones? ¿Como lo he matado? Se ha comido mi ulti ¿Eh? ¿Solo? No entiendo Y si Y si bro No, 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 no Que broma, tío Que broma Que broma Por favor Es que se ¿Yo que hago? Es que no puedo hacer nada Muere Es que es estúpido Es que es estúpido Es que es estúpido Es que no tiro la R ahí Porque no me da tiempo a castearla Es que no me da tiempo O sea Es que La culo tiene cada puto segundo Que cabronazo ¿Ese guard? What the fuck ¿Esa quién es? O esa Joder ¿No se muere? Se ha quedado uno, tío Hasta luego Está pasada lista ya, amiga Hostia ¡Ay, el bicho! Estoy muertísimo No sé por qué he placerado Ha sido un poco ya el panic Hasta luego No me falta ni la R ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No me concentración No me concentración No me concentración Que cabrona Que cabrón Dios El daño Está aquí El otro Mierda Tonto Mierda, eh Es que miradlo Sí, pero Urgot Urgot también es la hostia, tío Urgot aquí es la puta polla Urgot aquí también es la putísima polla Madre mía Loveplay Ah, el Loveplay Madre mía No No Si le doy la R Es que os juro que me tiro de cabeza Os juro que me tiro de cabeza Pero es que no le voy a dar la R nunca, tío Es que se mueve mucho No ¡Vamos! ¡Sí! Vamos, joder El azul porque el CDR y el maná vienen bien en Urf, ¿sabes? ¿Para qué me hago el azul? Un poco de oro, un poco de oro, sí Sí, sí Que sí, que sí, que sí ¡Joder! Cállate No sé qué he hecho, gente O sea, los estoy matando a todos Sin saber muy bien qué estoy haciendo Se va a picar Se va a picar Hostia Muy bien, cae en la R La puta segunda vez que hace eso Es que ya la R ¿Cada cuánto? 14 segundos Fantástico ¿Qué me da venta? ¿Dónde está mi venta? ¿Dónde está mi venta? ¿Dónde está mi venta? ¿Dónde está? ¡Vaya daiming! ¡Moder, mío! ¡Dios! ¡Qué risa, gente! ¡Dios, cómo mola! Fimola un huevo, ¿eh? Fimola un huevo, pero no es el más roto Ni mucho menos Bueno, gente Espero que os haya gustado Este día vamos a ser bastante urfis Si lo apoyáis, pues aún más Decidme si os gusta más el vídeo completo Así, los trozos más graciosos Y bueno, espero que os haya gustado Un saludo No olvidéis seguirme en Twitter En Twitch Que os dejo el enlace en la descripción Y hasta la próxima Un saludo, invocadores